La atención a pacientes pediátricos es muy variada día con día en el Hospital General de la Secretaría de Salud. Esto lo indicó el director Carlos Villarreal. Bueno, ahorita estamos teniendo todavía pacientes con problemas respiratorios. Ahorita todavía no nos han llegado niños deshidratados. Por ejemplo, en esta semana hemos tenido tres pacientes pero con apendicitis, con dolor de abdominal. O sea, ahorita no hay una patología que diga, ah, esta patología es la primera. Porque tenemos de varias patologías, tenemos problemas respiratorios, apendicitis, traumatismos, sí, traumatismos. Tenemos un niño quemado, llevamos dos en el mes. Este niño está pendiente de que se pueda trasladar a Houston, va a depender del Dr. Kutake. Ya se le ha estado dando sus curaciones y nada más se le espera de ver qué es donde se haya en Houston. Este, en este caso en específico, ¿fue por un descuido de los papás? O sea, el que se haya quemado con agua o se quemó un poco de agua. Ah, no, no, en este caso no, fue un accidente. Como por ahí leí también otro de, ayer o anterior, de que una señora le puso la sopa ahí al bebé y el niño la agarró y se le cayó. O sea, pues son accidentes caseros que no puede uno decir que es por marco y... Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.